Jolé, 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 niña, jolé, ja Jolé, jolé, jolé Ese es el gitanillo de la José Cuerda, eh El día que te marchaste para que todo acabó No supe más de tu vida, no sé ni lo que pasó Quisiera volver a verte en mi camino Para vengarme del destino que de tu vida me borró Quisiera que al encontrarte me dijeras Que te marchaste de mi vera Y que fue tu equivocación Garza, niña, garza, eh Cómo te equivocaste conmigo, nena Hola, jolé, jolé El día que te marchaste para mí todo acabó No supe más de tu vida, no sé ni lo que pasó Quisiera volver a verte en mi camino Para vengarme del destino que de tu vida me borró Quisiera que al encontrarte me dijeras Que te marchaste de mi vera y que fue tu equivocación ¡Arta, arta, anilla! ¡Maldito la hora en que tú te fuiste, negra! ¡Eh! ¡Española, cuando volverás! ¡Española, cuando volverás! ¡Española, cuando volverás! ¡Española, cuando volverás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Española, cuando volverás! ¡Ole, ole, ole! ¡Arta, arta, anilla! ¡Y ahora! ¡Maldito la hora en la salada! ¡Maldito la hora en la salada!